Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, felicitar a Héctor Garrido por su brillante trabajo y su magnífica exposición. Yo debo decir que conocía tu serie de fotografía fractal y me pareció en su día extraordinaria y ha sido un verdadero honor. Ya poner además, ponerte cara. Y debo añadir que si hay tres fotógrafos contemporáneos que me gustan, uno que me han marcado y me han hecho mucho pensar, uno es José Benito, otro ha sido Nia Albenvi, que te subo por aquí, y tu obra también me parece, sobre todo, esa dicotomía o dualidad entre fotografía basada en esos principios euclidianos o geométricos y esos principios o tendencias o corrientes fractales que me parecen muy interesantes. Así que dicho esto, vamos a hablar un poquito hoy. Muchas gracias. De Harold Edgerton y Eduard Muybridge, dos fotógrafos que han pasado a la historia de la fotografía por algunas aportaciones relacionadas con este tema que estamos tratando hoy, que son muy interesantes. Pasaremos por otro algunas cosas donde no vamos a profundizar y en otras nos detendremos un poquito más. Y precisamente si algo destaca en ellos dos es su relación con la fotografía en movimiento y la captura de imágenes o la detención del tiempo, de esa relación entre el espacio y el tiempo. Por eso, de alguna manera, lo he subtitulado instantáneo a ese movimiento. Este fotógrafo, nacido en Inglaterra, de origen inglés también. ¿Cómo pasa? ¿No cambia? Es un triángulo este hombre. Es un triángulo la barba que tiene, desde luego. Si antes hablábamos de líneas, de formas, de triángulos, rectángulos y demás. Bueno, pues, nace en 1830 en Inglaterra y a lo largo de su vida, pues, cambia varias veces de nombre. Incluso llegó a ponerse el nombre Eduardo Santiago, probablemente por los topónimos en California, donde él pasa gran parte de su vida también, viajando varias veces de Inglaterra a Estados Unidos y retornando a su patria. En muchas de sus fotografías, además, utiliza el pseudónimo de Helios, algo que vamos a ver en algunas de las imágenes que veremos a continuación. Y, bueno, en Nueva York, en 1850, pues, empezó vendiendo libros y encuadernando. Y cinco años más tarde, viaja a San Francisco y empieza también a tomar fotografías. En unos tiempos, además, en los que, precisamente, la exposición de la fotografía y los tiempos necesarios para que las placas al colidón húmedo se sensibilizaran lo suficiente para capturar la escena, eran muy lentos todavía. Se requieran largos tiempos de exposición, algo que dificultaba mucho la fotografía y que, sin embargo, este hombre hizo ciertas aportaciones muy importantes y trascendentes. Sufrió un accidente con severas lesiones, parece que quedó sordo o parcialmente sordo, tuvo algún traumatismo craneal. Volvió a recuperarse a su patria natal y allí, pues, mejoró un poco sus estudios o sus conocimientos fotográficos sobre la teña del colidión. De tal manera que, cuando retorna a Estados Unidos, tiene la oportunidad de poner en práctica esos nuevos conocimientos adquiridos de la mano, además, de un paisajista, que es Carleton Watkins, en 1886, en San Francisco aproximadamente, un conocido paisajista norteamericano por sus fotografías del Valle de Yosemite. Que, de hecho, si conocemos un fotógrafo paisajista por excelencia en Estados Unidos, es Ansel Adams, y muchas de sus imágenes, si las comparamos, probablemente tengan una inspiración en estos dos fotógrafos. A mí me ha sorprendido, de la obra de Muybridge, su corte paisajista. Es más conocido por sus secuencias de imágenes en movimiento y de los caballos al galope. Sin embargo, tiene una faceta paisajística que fue la que le brinda el gran fama en su país. Él, en sus tarjetas de visita, incluso se presentaba como fotógrafo de paisaje y de retratos, y empieza a destacar en el paisaje. Aunque se dice que fue discípulo de Watkins, en cierta manera queda desmentido por algunas de sus escenas o fotografías que alcanzan escenarios, ángulos y posiciones nunca alcanzadas por él. Es decir, en lo alto de ciertas cimas, de algunos hitos paisajísticos y montañosos, donde ni siquiera los portadores eran capaces de seguirle. Imaginaos eso lo que supuso, con cámaras de gran formato, con algunas incluso de tamaño de 22 pulgadas, que creo que una pulgada son 2,6 centímetros, más o menos, así aproximadamente. O sea, que imaginaos las placas, el tamaño de las placas y la dificultad para obtener instantáneas en esos momentos de la historia. Bueno, tuvo un episodio de su vida un tanto truculento, porque en estos viajes en los que él se dedicaba a recorrer los Estados Unidos y hacer fotografías, pues resulta que su mujer parece ser que tuvo un amante y él un día se presentó en el domicilio de este señor y se lo cargó. Le pegó un tiro. Así de sencillo. Y además, pues, bueno, como era sordo y no podía discutir. Sí, además se presentó diciendo, buenos días, soy el marido de fulanita de tal y vengo a contestarle a la carta que usted le ha enviado y directamente le pegó un tiro a continuación. Bueno, salió absuelto por homicidio justificado y porque tuvo, además, un buen abogado. Y en ese periodo viaja a Guatemala, viaja a Panamá y toma algunas fotografías, documenta las ruinas y es contratado para tomar fotografías de las plantaciones de café y del proceso desde la recolección del café hasta su exportación al principal país importador, que eran los Estados Unidos. Y está, bueno, pues, en esas fotografías paisajísticas, pues, también se introducen algunas de corte arquitectónico. Como vemos, además, los largos tiempos de explosición, pues, hacen que se produzca ese efecto sedoso tan conocido en algunas fotografías de hoy en día para la que utilizamos filtros de distintos pasos. Como decía, Siagüey, lo que especialmente destaca es en la fotografía de movimiento. Él tiene, en su haber, el haber trabajado para la Universidad de Pensilvania, donde llegó a realizar más de 100.000 instantáneas, más de 100.000 fotografías con fines divulgativos y científicos. El hecho de detener el movimiento en un momento de la historia es extraordinariamente importante y tiene aplicaciones, pues, supongo que científicas también, para la biomecánica, la biología, la medicina, el deporte. Es decir, algo que en aquellos momentos no se podía haber estudiado. Es más, algunos de sus primeros trabajos son frutos de una apuesta. Lo vamos a ver más adelante. No quiero adelantarme. Vamos a ver la escena del caballo al galope tan famoso y lo veros más adelante. Pasamos a la siguiente. Este es el invento con el que, a través de un movimiento rotatórico, las escenas que conseguía capturar, basado en el principio de la permanencia de la imagen en la retina, pues, el ojo humano tiene la sensación de movimiento. Creo que es más o menos una secuencia de 10 imágenes por segundo. El hombre tiene la sensación del movimiento. Por ejemplo, las alas de un colibrí, pues, creo que, baten 80 veces por segundo aproximadamente y nosotros pasan cosas que no vemos. Y la fotografía lo que consiguió es aportar imágenes que hasta el momento eran absolutamente desconocidas. Los caballos dibujados por los pintores hasta la época nunca habían sido dibujados con las cuatro patas hacia la parte ventral en el aire. Y él, precisamente, logró por primera vez, causando sorpresa en el mundo científico, seguramente también en los pintores y en todo el entorno académico, al obtener imágenes de esta naturaleza. Bueno, aquí vemos algunos de sus paisajes. Vamos a pasar a los siguientes. El lago espejo en Yosemite. Aquí podemos ver, si estamos más acostumbrados seguramente a ver las fotografías de Ansel Adams. Y, bueno, pues, vemos aquí cierta armonía o sintonía entre unas y otras. Otra imagen del valle de Yosemite, donde le da un tratamiento, pues, primer plano, profundidad. Vemos esa preocupación, ese interés compositivo, desde ese punto de vista, además, eucliano, geométrico, del que hablábamos antes, y que veremos en algunas otras escenas a continuación. Desde el campamento Mosquito, es contratado, además, también por el ejército norteamericano para documentar algunas de las campañas bélicas contra las tribus indias americanas. En unos momentos, además, en los que los fotógrafos eran contratados para inmortalizar o documentar la bieza del oeste americano de forma que atrajeran a los colonos, con fines colonizadores industriales. El ferrocarril se carga enormes paisajes y, además, al final cumplen una finalidad. Por un lado, facilitan la llegada de colonos, pero, por otro, empieza un movimiento conservacionista dada la impresionante bieza de estos paisajes que son dados a conocer al gran público a partir del trabajo de estos fotógrafos. La isla Farallón, en California. A mí esta foto, fijaos, los sujetos, además, en primer plano, cómo introducen la escala. Yo no sé si tú conoces algunas de estas imágenes, pero ese efecto sedoso que ya hemos visto, incluso en algunas de tus fotografías, pues aquí vemos un precedente extraordinario. Y este es un lugar de esos maravillosos donde Ansel Adams dijo que parece que Dios puso las cosas para que después fuese el fotógrafo y las inmortalizase. Faros. Bueno, si queréis ver fotografías de faros, además, podéis obtener archivos a gran calidad en la página oficial del servicio de guardacostas de los Estados Unidos, pues podéis descargarlas. Fue contratado para retratar también los faros. Y, bueno, hay algunas que a mí verdaderamente me encantan. Hay un fotógrafo que es Philippe Lisón que ha hecho fotografías de faros y del mar. Y algunas de estas, yo recuerdo una foto tuya en un libro donde tenemos una fotografía de un faro con un eje. El faro siempre es un sujeto muy importante, desplazado a un lateral. Y, además, la recuerdo con una piedra en primer plano que dirige la mirada desde el primer plano hasta el fondo. Y vemos, además, aquí como una preocupación compositiva en inquietudes artísticas y seguramente conocimiento de grandes pintores de la época. Hay otra continuación más ilustrativa, quizás, en la que... Bueno, esta. Esta, bueno, yo me he detenido un poco más a estudiarla porque, además, aquí, pues, si pulsas otra vez, vemos cómo ha trazado aquí el eje. Además, se ha preocupado en posicionar el trípode de tal manera... o el sujeto, de tal manera que no se confunde el sujeto con el árbol. Vemos lo que... ¿Dónde se llama el eje sentido? Lo vemos aquí muy fielmente representado. Es decir, el hombre, cuando abandona los árboles, aunque algunos todavía quizás permanecen en ellos, la bipedestación es algo muy importante en el desarrollo evolutivo del hombre. Y esa referencia espacial vertical, el hombre necesita el equilibrio, y, de hecho, nuestra posición es vertical y el horizonte, ambos ejes forman esa alineación que se ha dado a llamar por Dondis, el eje sentido, y vemos aquí, perfectamente representado. Si pulsamos otra vez, vemos ahí los centros de interés y, además, con ese eje, cómo forman un triángulo que nos ayuda a focalizar la atención y a centrar los distintos puntos de interés. Con lo cual, este hombre, pues, sabía lo que hacía. Y, por último, ahí vemos cómo se lee una fotografía, algo en lo que también se habla y se lee mucho. Y esa lectura de izquierda-derecha, el patrón de exploración, ha situado ese tronco en primer plano o se ha aprovechado o ha seleccionado, si seguimos un poco, las ideas de algún otro fotógrafo, como era Emerson en 1889, el fotógrafo se limita a seleccionar lo que tiene delante de sí. Y vemos que, como pasa por el sujeto, recorre el árbol, podemos llegar hasta el faro y después continuar por la valla y hacemos un recorrido por toda la fotografía. También se dedicó a la fotografía panorámica y estereoscópica. Esta panorámica de San Francisco, bueno, se lo he puesto una... El fotograma de la derecha se corresponde con el primer negativo o la primera instantánea que veis en la fila superior a la izquierda. La podéis ver en esa dirección que he puesto ahí porque es verdaderamente sorprendente el nivel de detalle y la calidad conseguida por el fotógrafo en esta serie. Donde llama la atención, además, la absoluta quietud y tranquilidad aparente y las calles desiertas y vacías. Una hacía fantasma, prácticamente, parece. Bueno, otra fotografía estereoscópica. Cabo Blanco. Y, bueno, sobre todo es famoso por sus estudios sobre el movimiento. Si vamos al EFNAC tenéis un libro sobre sus estudios en movimiento publicado recientemente. Y, además, en este caso, cuando ya trabaja para la universidad, veis que se sitúan los sujetos contra el fondo con una cuadrícula que permite, pues supongo que después, estudios anatómicos sobre el movimiento, etcétera, etcétera. Fotografía científica o fotografía al servicio de la ciencia, ¿no? Caballo Galope. Bueno, esto nace como fruto de una apuesta. Creo que es Leland Stanford, el presidente de una compañía de ferrocarriles. Ferrocarriles, el aficionado a los caballos apuesta con un, creo que es un agente de bolsa. Ambos manejan grandes cantidades de dinero. Y cómo demostrar si efectivamente los caballos en algún momento del galope tienen las cuatro patas en el aire. Y si pasamos a la siguiente, pues vemos que es así. Efectivamente, esa es la secuencia. Y, bueno, lo de la derecha es un GIF animado, es un archivo que aquí no se está, no se reproduce, que es extraño, pero veríamos... No, por lo visto no va, no funciona. Si pasamos esas imágenes una continuación detrás, vemos efectivamente cómo el galope se consigue, lo que en definitiva es un precedente del cine. El cine ha inventado después. Además, Muybridge enseña estas imágenes a Thomas Alva Edison, que le inventó también otro precedente del cinematógrafo, que es el kinetoscopio. Y pocos años después, los hermanos Lumière pues darían vida al cinematógrafo, tal y como conocemos hoy en día y ha llegado en sucesivas evoluciones pues al estado actual, ¿no? Si queréis más información, este es un lugar donde podéis ver fotografías, informaros sobre su obra, su trayectoria y, bueno, en definitiva, su vasto legado, ¿no? Y este es, bueno, pues en los últimos instantes de su vida, el señor de la barba triangular, otro fotógrafo longevo que vivió casi 80 años, ¿no? Pasamos a continuación a hablar rápidamente de Harold Edgerton, el hombre que detuvo el tiempo, ¿no? Este hombre, pues también, desde luego, sin duda, fue muy prolífico, trabajó en muchísimas facetas, en muchos campos, él estudió, fue ingeniero electrónico y desde pequeño sintió fascinación por las máquinas y los motores. De tal manera que tras graduarse, uno de sus primeros trabajos fue para llenar el motor, es decir, imaginaros un ingeniero investigándolo, pues como pasa, bien la Fórmula 1, supongo, los defectos de fabricación y por qué se rompe un motor. ¿Por qué se rompe un motor? Pues se presentó allí con sus flashes estroboscópicos y al capturar el instantáneas que tenían el movimiento, sincronizaba el tiempo de obturación de la cámara con los motores de tal manera que conseguía detener pues cuando un eje estaba girando. Digamos usted qué máquina rota, qué máquina no funciona bien, qué motor tiene defectos o qué motor chirría. Y si un eje se desplaza, por ejemplo, en un rotor o lo que sea, pues él conseguía captar y mostrar a los ingenieros precisamente aquellos defectos que quedaban ocultos porque la visión humana, la vista humana era incapaz de detectar hasta ese instante. De tal manera que sus contribuciones al servicio de la industria y de otros campos fueron absolutamente extraordinarias. Además, fue muy cuidadoso como buen científico y documentó todos sus experimentos en una serie de cuadernos, los cuadernos de Doc, el doctor, como le llamaban sus amigos, Doc. Aquí vemos algunos de sus cuadernos donde condensan en 8400 páginas sus actividades, sus investigaciones con diagramas, anotaciones, fotografías, dibujos sobre sus experimentos. Este hombre, el flash estroboscópico que es tan utilizado hoy en día también y que permite la detención del movimiento, por ejemplo, la fotografía de las alas de un colibrí o de un insecto que bate pues creo que a más de 100 un insecto supongo que a más de 100 aleteos por segundo, ¿no? Algunos menos. Algunos menos. Bueno, pues gracias a esos flashes de tan corte intensidad y tan rápido se utiliza el flash como turador, como bien nos ha enseñado José Benito hoy en otras sesiones y disparándolo en varias secuencias a lo largo del tiempo él cogía, se llevaba, pues a bailarinas, a deportistas al estudio y permitía hacer fotografías de este corte. Además, es curioso porque igual que Héctor o que el otro ilustre señor que nos acompaña de la universidad que hablaba antes también, él no se consideraba un artista, él decía que era un científico y que se ceñía los hechos y que solo le importaban los hechos. Sin embargo, algunas de sus obras pasaron al MoMA y son consignadas obras de arte. Bueno, en el pequeño vídeo que vamos a la derecha es precisamente un experimento en el que demuestra el uso del flash estrobotópico. La iluminación ambiental es, como vemos, escasa o prácticamente mura y con esos destellos lo que consigue es dar la sensación de que está deteniendo el tiempo esa gota que cae. un 60.000 lagos pero vamos a llamar una buena sorpresa más. Fijaos, bueno, esto parece magia. 100.000 lagos un cilílago de segundo. Esto, pues puestos en manos, el agua al servicio de la ciencia tiene enormes aplicaciones que escapan a la imaginación supongo de los legos en la materia. Si les cuide el movimiento que aporta la secuencia del tenista pues permitiría seguramente en un tenor de tenis perfeccionar el movimiento, ver los defectos del tenista, ver por qué se produce el lesión en el codo, en el hombro, en la muñeca, en la rodilla, cómo mejorar el salto, cómo mejorar la potencia, algo que oí. Es muy fácil pero en aquel entonces era absolutamente novedoso. En este caso con dos chorros de dos fuentes diferentes y que parecen unirse por arte de más que en el centro. Bueno, ahí no acaba la cosa. ¿Pasa? ¿Sigue? Yo creo que sí. Ahí. Estoy entendiendo que vivimos en una época de medio periódico. Después de los pasos. Sí, sí, pasa, pasa. A la siguiente. Bueno, fotografía de alta velocidad y el... ¿Cuál puede ser el tiempo de exposición más alto o el, digamos, el fenómeno luminoso que puede provocar el hombre con un destello más potente y más difícil de capturar? Pues una explosión nuclear, la bomba atómica. ¿Eso se puede inmortalizar? ¿Se puede hacer una fotografía de una explosión nuclear? Bueno, estas son relativamente sencillas comparado con lo que estoy diciendo. Exposición de un 50.000 o de segundo. Pasamos a la siguiente. Una bala, pero esto es relativamente sencillo con lo que vamos a ver a continuación. Estas son algunas de sus imágenes más famosas. Un proyectil atravesando una manzana. De hecho, la anterior forma parte de la portada de un libro de Ito y Altasen que es la historia de la fotografía. Algunos a lo mejor tienen sus vitrinas. Esta es drop coronet o gota coronada. Tenemos un vídeo, lo que pasa no lo podemos ver porque el formato de archivo, pero esto está hecho sobre un plato donde con el fondo rojo deja caer una primera gotita de leche y la segunda gota de leche al caer sobre la primera produce este efecto que hasta aquel entonces nadie había sido capaz de percibir. Y esta fotografía forma parte de los fondos del MoMA. Es una de sus obras más conocidas. Aunque él no se considerase un artista, esto en sí mismo es un obra de arte. Rapatronic. Bueno, que es Rapid Action Supersonic Fotografía o algo así. ¿Cómo están? Esas fotos que vemos aquí. Bueno, si alguien quiere curiosizar un poquito más, en los fondos como veis ahí Nevada National Security Site History que esto es algo así como la Agencia Nacional de Seguridad de la Energía Atómica o algo así de los Estados Unidos. Pasamos a la siguiente y fotografió pues esto es un estallido le contrató al ejército norteamericano después de la guerra y en tiempos de la Guerra Fría para fotografía el estallido de un de las pruebas de Nevada en 1952. Estas fotografías tienen un tiempo de exposición de una billonesima de segundo. ¿Cómo está hecho esto? Pues claro que tuvo que inventar esto no hay obturador mecánico capaz en el mundo de soportarlo. Entonces pues esto el obturador eran dos filtros polarizados que con un campo magnético los hacía girar de tal manera que cuando se activaba ese campo magnético dejaba pasar la luz. No he podido poner una foto de la cámara él ponía una secuencia de... Bueno, lo hizo solo con un equipo con más personas y consiguió precisamente a través de ese campo magnético activar esos filtros polarizados y dejar pasar la luz en ese tiempo de exposición de una billonesima de segundo. La de en medio como veis el dispositivo o el artefacto nuclear estaba sobre una especie de torre y estaba sujeto además a torre con unos cables que luego fueron sustituidos o pintados también por unas cuerdas y según si estaban pintados de blanco o de negro pues parece ser que lo que producía es ese efecto que vemos en la fotografía de la derecha. En inglés el efecto le llaman algo así como rope trick que es truco de cuerda no sé muy bien cuál sería la mejor traducción al castellano ¿no? Fotografía nocturna yo he puesto light painting porque hoy en día esto está muy en boga también fue contratado por el ejército norteamericano durante la segunda guerra mundial hasta entonces se había hecho fotografía nocturna pero con otros lanzando pues artefactos que ha sido incendiarios al espacio o a la atmósfera y él pues inventó unos flashes con una potencia extraordinaria que se situaban en bombarderos norteamericanos llevaban dos o tres flashes con tiempos de exposición pues también creo que un 50 milagos de segundo una cosa así una barbaridad y claro sabiendo un poco de fotografía de la famosa ley inversa del cuadrado y la distancia conforme vamos hizo experimentos desde unos 3.000 pies más o menos creo que hasta 7.000 8.000 pies de altitud imaginaos la dificultad ¿no? pero esto pues en manos del ejército pues supuso también pues un de hecho esto permitió documentar que el desembarco de Normandía no se había hecho en el lugar planificado exactamente la fotografía realizada en base a esta metodología durante el desembarco y ahí vemos bueno pues este es un cazabombardero y el chorro de luz ¿no? durante unas pruebas estos son sus cuadernos y en la fotografía de la derecha vemos un escenario pues bélico y precisamente el haz de luz como se concentra y todo lo que está alrededor permanece en oscuridad y bueno pues en su cuaderno algunas escenas de el documento el making of ¿no? por así decirlo también realiza algunas fotografías criaturas de hecho veremos ahora una dirección web por si queréis consultar alguna cosita más y bueno aquí algunos microorganismos no sé si es plankton o marinos o fiuras y y aquí bueno pues algunas que son desde luego dignas de presentarse a algunos concursos de fotografía de naturaleza desde un colibrí un caballito de mar un pez volador que no puedo deciros el nombre científico porque desde luego no es mi materia y lo de la derecha pues creo que son gorriones y además pues desde el punto de vista de la educación este hombre dijo que a mí me ha gustado el secreto de la educación es enseñar a la gente de tal manera que no se den cuenta que están aprendiendo hasta que es demasiado tarde ¿no? y esto bueno pues es una reflexión sobre todo para quizás los legisladores ¿no? para más información os sugiero que visitéis esta página donde todos esos vídeos que no hemos podido ver están aquí desde hemos suprimido una fotografía una diapositiva que versaba sobre el timelapse algo que se realiza mucho en fotografía gracias a a las posibilidades que nos ofrecen las cámaras fotográficas que en definitiva no es más que capturar una secuencia de imágenes durante un largo periodo de tiempo desde el día desde el día hasta la noche y que hoy pues ilustra desde anuncios de televisión hasta pues campañas se utiliza en el cine etcétera y este hombre hizo timelapse incluso submarinos no insertó ninguna diapositiva creo pero también colaboró con el comandante Jacques Cousteau en expediciones de fotografía submarina muchas de las necesidades del comandante Cousteau y algunas de las mejores en el calipso en su barco fueron aportaciones de Harold Edgerton e incluso realizó fotografía del fondo submarino para prospecciones arqueológicas mediante el sonar para reconstruir pues el lecho marino desde luego fue todo un talento y sus aportaciones fueron verdaderamente revolucionarias y con esto pues hemos terminado hoy la sección bueno muchas gracias aplausos